El 1 de agosto de 2024, un violento ataque sacudió los cimientos del poderoso cártel de Sinaloa, golpeando directamente a su líder, Ismael El Mayo Zambada. Un comando armado, presuntamente de un grupo rival, llevó a cabo una audaz y bien coordinada operación, secuestrando al jefe de seguridad de Zambada junto con su equipo de escoltas. Este violento episodio tuvo lugar en una residencia fuertemente fortificada cerca de El Salado, Sinaloa, una zona conocida por el férreo control del cártel. Los agresores, armados hasta los dientes con rifles de asalto AK-47, M-17, granadas y protegidos con chalecos antibalas, utilizaron vehículos blindados y camuflados para infiltrarse. La emboscada comenzó a primera hora de la mañana, aprovechando la oscuridad. En cuestión de minutos, superaron los sistemas de vigilancia y puntos de control, eliminando a los guardias con ráfagas de disparos que resonaron por todo el vecindario. La operación, ejecutada con precisión militar, dejó una estela de caos y miedo en la región. Este ataque representa una seria grieta en la seguridad del cártel de Sinaloa y envía un contundente mensaje. El poder de Zambada está bajo amenaza. La captura de figuras clave de su equipo de seguridad resalta una creciente y feroz lucha por el control del narcotráfico en México. Las repercusiones fueron inmediatas, generando especulaciones y preocupación sobre la estabilidad del cártel y la seguridad de su líder. La región, sumida en la incertidumbre, enfrenta ahora un panorama aún más sombrío y violento. Las autoridades locales y federales respondieron rápidamente, pero la captura de figuras tan destacadas ha expuesto la debilidad del gobierno para mantener el orden y proteger a los ciudadanos en una región ya asolada por la violencia. Se intensificaron los patrullajes y operativos de seguridad, aunque la tensión sigue en aumento y la inseguridad persiste. El ataque obligó a los líderes del cártel de Sinaloa a revisar y reorganizar sus estrategias de seguridad con urgencia. La vulnerabilidad expuesta ha llevado a una reestructuración inmediata, incluyendo la contratación de nuevos equipos de seguridad y el uso de tecnologías avanzadas. Desde el ataque, la violencia en Sinaloa ha escalado, con facciones rivales tratando de aprovechar la debilidad temporal del cártel. La intensificación del conflicto ha tenido efectos devastadores en la comunidad local. Negocios y escuelas han cerrado, interrumpiendo la vida cotidiana. Las familias enfrentan una creciente inseguridad y desplazamientos forzados, mientras la economía local, ya debilitada por el narcotráfico, sufre un golpe adicional. La disrupción de actividades comerciales y el impacto negativo en el turismo han creado un ambiente de incertidumbre y miedo generalizado. El ataque y la escalada de violencia también han captado la atención internacional. Organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales han expresado su preocupación, incrementando la presión sobre el gobierno mexicano para que tome medidas efectivas para controlar la violencia. Políticamente, este ataque resalta los desafíos en la lucha contra el narcotráfico y cuestiona la capacidad del gobierno para mantener el orden. La situación en Sinaloa podría convertirse en un tema central en las discusiones políticas, tanto nacionales como internacionales, con llamados urgentes a fortalecer las políticas de seguridad y cooperación. El futuro del cártel de Sinaloa y la lucha por el control del narcotráfico son ahora temas de gran interés. La capacidad de Zambada para manejar esta crisis y adaptarse a las nuevas condiciones determinará el curso de los próximos meses. La respuesta de los rivales del cártel, la evolución de las tácticas de seguridad y las acciones de las autoridades seguirán moldeando el paisaje violento de la región. Este ataque ha demostrado que la lucha por el poder en el narcotráfico es intensa y dinámica, con cada movimiento y decisión potencialmente desencadenando nuevas olas de conflicto. La captura de los escoltas y del jefe de seguridad de El Mayo, Zambada, tiene profundas implicaciones para la estructura del cártel de Sinaloa. Estos individuos no solo eran responsables de la protección personal del líder, sino que también jugaban roles cruciales en la coordinación de las operaciones de seguridad del grupo. Su captura representa una pérdida estratégica significativa para Zambada, creando una brecha en la red de seguridad del cártel que podría ser explotada por rivales. Este tipo de ataques no solo son actos de violencia, sino también claras declaraciones de guerra. La captura de estas figuras clave podría interpretarse como una táctica para desestabilizar el control de Zambada sobre sus operaciones. Es probable que el cártel de Sinaloa responda con represalias severas, buscando recuperar el control y restablecer su autoridad en la región. Las operaciones de venganza podrían incluir ataques violentos contra facciones rivales, así como un reforzamiento drástico de las medidas de seguridad para prevenir futuros ataques. La reciente ola de violencia en Sinaloa ha sacudido profundamente a la comunidad y a las autoridades. En un entorno ya asolado por el narcotráfico, los residentes ahora enfrentan niveles de brutalidad sin precedentes. La respuesta del gobierno ha sido masiva. Un despliegue significativo de militares y fuerzas de seguridad patrullan incansablemente las calles y establecen bloqueos en un intento desesperado por restablecer el orden y prevenir futuros ataques. La captura de importantes figuras del cártel de Sinaloa, entre ellos el jefe de seguridad de Mayo Zambada, ha generado un clima de incertidumbre y temor. La capacidad del gobierno para proteger a estos líderes y controlar la violencia está en entredicho. En respuesta, las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos de recolección de inteligencia para identificar y neutralizar a los culpables, y han lanzado operaciones destinadas a desmantelar las redes de apoyo de los atacantes. La detención de los escoltas de Zambada ha obligado al cártel a replantear su estrategia de seguridad. Se prevé una rápida reestructuración que incluirá la contratación de nuevos equipos de seguridad y la implementación de tecnologías avanzadas para prevenir futuros ataques. Además, el cártel aumentará su presencia en áreas de alto riesgo. Y reforzará la vigilancia en sus propiedades y rutas de transporte. Estas medidas no solo buscan cerrar las brechas de seguridad, sino también enviar un mensaje de fortaleza a sus adversarios. Los efectos devastadores del conflicto no se han hecho esperar. Las facciones rivales del narcotráfico han intensificado sus acciones, aprovechando la debilidad temporal del cártel de Sinaloa para ganar terreno. En respuesta, las autoridades federales y locales han incrementado sus esfuerzos para controlar la situación. La presencia de militares y fuerzas de seguridad en la región ha aumentado, con patrullajes y operativos de alto perfil diseñados para contener la violencia y proteger a la población civil. La intensificación del conflicto ha tenido efectos devastadores en la comunidad local. Los enfrentamientos y la presencia militar han llevado al cierre de negocios y escuelas, interrumpiendo la vida cotidiana de los residentes. Las familias se enfrentan a la inseguridad y el miedo constante, mientras que los desplazamientos forzados se han convertido en una realidad para muchos. La economía local, ya afectada por la violencia del narcotráfico, ha sufrido un golpe adicional debido a la disrupción de actividades comerciales y el impacto negativo en el turismo y el comercio. Las empresas locales están lidiando con pérdidas económicas y un ambiente de incertidumbre que dificulta la planificación y el desarrollo a largo plazo. El ataque y la posterior escalada de violencia han llamado la atención de la comunidad internacional. Los organismos de derechos humanos y las organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el aumento de la violencia y el impacto en la población civil. Las reacciones internacionales también han llevado a una mayor presión sobre el gobierno mexicano para que tome medidas efectivas para controlar la violencia y proteger a los ciudadanos. Desde una perspectiva política, el ataque ha puesto en evidencia los desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico y la capacidad del gobierno para mantener el orden. La situación en Sinaloa podría convertirse en un tema central en las discusiones políticas nacionales e internacionales, con llamados a fortalecer las políticas de seguridad y cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Conforme la situación evoluciona, el destino del cártel de Sinaloa y la lucha por el control del narcotráfico continúan siendo temas de gran interés y especulación. La habilidad de El Mayo, zambada para gestionar esta crisis y adaptarse a las nuevas circunstancias determinará el rumbo de los próximos meses en el narcotráfico en México. La reacción de los rivales del cártel, la evolución de las estrategias de seguridad y las acciones de las autoridades seguirán influyendo en el panorama de la violencia en la región. El ataque ha evidenciado que la pugna por el poder en el narcotráfico es intensa y cambiante, con cada movimiento y decisión potencialmente desencadenando nuevas oleadas de conflicto y respuestas. En resumen, la detención de los escoltas y del jefe de seguridad de El Mayo, zambada, ha marcado un punto de inflexión significativo en la lucha por el control del narcotráfico en Sinaloa. La situación sigue evolucionando, con cada acción y reacción contribuyendo a una narrativa de alta tensión y desafío en la lucha contra el crimen organizado. La comunidad local, las autoridades y los miembros del cártel de Sinaloa están sumidos en un torbellino de incertidumbre y peligro. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el cártel de Sinaloa podrá recuperar su equilibrio y mantener su dominio, o si este evento marcará el comienzo de una nueva era de conflicto y cambios en el panorama del narcotráfico en México.